Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Landrio Higiega y bienvenido a mi canal. En este video vamos a hablar y entender cómo funciona la palanca de graduación de la máquina de cortar pelo. Bueno, lo primero que vamos a entender es una simple pero fundamental diferencia. No es lo mismo poner la palanca cerrada o palanca abierta, ¿pero por qué? Bueno, cuando nosotros movemos de lugar la palanca de graduación, lo que generamos es que las cuchillas móviles y de corte se separen o se junten, lo que genera que nuestra máquina corte más al ras o menos. Bueno, cuando ponemos la palanca de esta manera se llama palanca cerrada y hace que la máquina corte más al ras, ya sea que estemos usando un alza o no la estemos usando. Bueno, luego tenemos la otra posición, que es exactamente lo contrario. Cuando ponemos la palanca de esta manera lo que vamos a decir palanca abierta y como observamos hay más distancia entre las cuchillas, entonces por ende va a cortar menos que con la palanca cerrada. Tal vez al pasar niveles grandes, como puede ser un 4 o un 3, no vamos a tener que utilizar más que estas dos posiciones, pero la complicación viene al hacer los sombreados o fade, ya que como se pudieron dar cuenta nos quedaron posiciones de la palanca de graduación inconclusas. Bueno, ahora a las dos posiciones anteriormente nombradas le vamos a sumar tres más. Estas van a ser posiciones intermedias, y van a ser palanca casi cerrada, palanca a la mitad y palanca casi abierta. Estas posiciones son claves y estamos haciendo un fade, y ahora les voy a mostrar por qué. Bueno, ahora para que se entienda un poco más, voy a simular de cómo borro yo la línea del acero, para que entiendan un poco mejor cómo funciona la palanca de graduación. Primero marcamos nuestra línea de guía a la altura que quieran con la acero palanca cerrada. Esto lo pueden hacer con la máquina que ustedes tengan, por eso yo les estoy mostrando que lo estoy haciendo con la otra máquina también. Pero yo elijo utilizarlas anti-fade, ya que tienen los huequitos en la palanca de graduación, y eso me permite mostrarlo de una mejor manera. Bueno, ahora abrimos la palanca por completo, o sea, palanca abierta, y hacemos nuestra segunda línea guía. Esto lo pueden hacer de la altura que ustedes quieran, yo en este caso lo hago de esta altura para que me quede más cómodo mostrarlo. Como muestro, siempre tenemos que hacer un movimiento de C o de cuchareo, y luego les voy a explicar por qué. Nunca hay que clavar la máquina, si no, nos va a costar demasiado borrar esa línea después. Como les muestro, es una moción con un movimiento de C, eso lo que nos va a ayudar es a llegar a un nivel más alto todavía. Bueno, una vez marcamos y ya tenemos nuestra guía, en este caso una guía imaginaria, voy a proceder a mostrarles cómo haría yo para borrar esta. Bueno, como sabemos, tenemos palanca abierta y palanca cerrada. Estas dos ya la pasamos, entonces lo que vamos a hacer ahora es primeramente pasar la palanca casi cerrada. Esto lo vamos a hacer solo, pero solo sobre la línea del acero, sin subir demasiado. Con esto lo que logramos es empezar a debilitar ese escalón que se nos formó. Y muy importante, siempre trabajar con la esquina de la máquina. Bueno, una vez hagamos esto, vamos a pasar con la palanca a la mitad, que es el segundo intermedio que yo les había dicho que había. Y este nivel lo vamos a pasar hasta la mitad de nuestra guía. Si nuestra guía tiene un dedo, lo vamos a pesar hasta la mitad, o sea, medio dedo. Y por último, para unir los tonos, vamos a pasar la máquina con la palanca casi abierta. Esto lo vamos a pasar un poco por debajo de donde llegamos con la acero palanca abierta por completo. Como yo les digo, yo lo estoy trabajando de una manera imaginaria, pero ustedes pueden aplicar esta misma técnica para hacerlo en sus cortes. Y la idea de esto es que ustedes entiendan que cuando la palanca está más abierta, corta menos que cuando la palanca está más cerrada. Pero ustedes ahora se van a preguntar, ¿cómo entra el cuchareo en toda esta historia? Bueno, sencillo. Nosotros tenemos los 5 niveles que yo les expliqué antes para la palanca de graduación. Palanca cerrada, casi cerrada, palanca a la mitad, palanca casi abierta y palanca abierta. Bueno, estos son niveles muy estáticos, que si nosotros los pasamos sin hacer el cuchareo, no van a llegar a ser un fade por completo. ¿Por qué? Bueno, porque van a quedar como escalones o mini sombras que nos van a quedar muy marcadas y como les dije en otros videos, el fade es un efecto visual. Entonces si quedan estas sombras muy marcadas, no va a quedar bien a los ojos. Entonces el fade no va a estar muy bien realizado o no va a estar realizado. Entonces, ¿cómo aplicamos el cuchareo para llegar a un buen fade? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros abrimos la palanca de graduación por completo, nuestra máquina llega, por ejemplo, a un 0.5. En algunas máquinas más, en otras menos. Bueno, si nosotros esto le aplicamos el movimiento de cuchareo, nuestra máquina va a llegar, por ejemplo, a un 0.7, un 0.8, un 0.9 o un 1, que ya sería el siguiente nivel que seguiría en el fade. Esa es la importancia. Poder acortar brechas entre una guía y otra, para que luego, a la hora de borrar el escalón que nos queda entre medio, se nos haga mucho más fácil y sencillo. Bueno, pero ¿por qué ayuda el movimiento de cuchareo a que el fade se haga mucho más fácil? Bueno, por una simple razón. El fade no es más que una graduación. Si nosotros viéramos el fade a través de una lupa, lo que veríamos es esto. ¿Cómo se abre hacia la zona superior? Por eso, nosotros, al hacer el movimiento o la moción de movimiento en c, lo que logramos es generar este efecto, pero más rápido. Es decir, salteando algunos pasos. Bueno, entonces, en conclusión, ¿para qué sirve la palanca de graduación? Bueno, sencillo. Sirve para generar con un mismo nivel un corte más al ras o menos al ras. Ya sea que si usamos la palanca cerrada, va a cortar más corto que si usamos la palanca abierta. ¿Y para qué sirve el cuchareo? Bueno, sirve para hacer el degradé de una manera más pulida y de una manera mucho más fácil y rápida. Así que esto es todo. Si te gustó, agradecería que le des a like, que comentes y que te suscribas para más contenido. Desde ya, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!